hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como encender apagar y reiniciar tu celular samsung y galaxy a 22 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer chicos para encender el celular aquí tenemos este botón al lado derecho donde lo presionaremos y mantendremos presionado hasta que se encienda el celular vale ahora para apagarlo o reiniciarlo podremos mantener este mismo botón presionado vale y nos saldrá estas opciones en pantalla para reiniciar le damos aquí una vez en reiniciar y luego otra vez en reiniciar para apagar le damos aquí y luego apagar otra vez luego si el celular está bloqueado vale podremos pasar el dedo en la parte derecha de la pantalla de arriba hacia abajo tenemos este pequeño botón donde le damos y aquí tenemos las mismas opciones si necesitas forzar el reinicio del celular vale si se ha quedado bloqueado presionamos el botón de apagado con el botón de volumen menos presionamos los dos y no lo soltamos hasta que aparezca el logo de samsung vale que significa que el celular se ha forzado el reinicio vale aquí lo tenemos ya podemos soltar se forzó el reinicio y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial